¿Cuando cobre el aguinaldo? ¿Qué es el aguinaldo? No sabía que era un aguinaldo. Es un medio sueldo importante que te dan en junio y en distancia. Los que trabajamos en relación de dependencia. Claro, claro. ¿Sabés eso? Relación de dependencia. No. La empleada. Entonces, si trabajás por relación de independencia, no tenés el aguinaldo. Sí, relación de dependencia, sí. Como no tribulista, no. Lo que sí que después de acá, Zoe, tenemos que hacer un goleo guapo. Sí, por favor. ¿Qué carajo es eso? Yo te explico. Un goleo guapo es cuando estás de determinada forma y como que pegás... Un cambio radical. Un cambio radical.